ay hola amigues que tal como estas? ay que emoción muchas gracias por acompañarme si la verdad pero sabes que nos va a ir mejor nos va a ir mejor te lo juro te lo prometo aquí en el tren ligero la verdad si ya ves como casi me agarre del shongo con el chofer el camión inolvidable inolvidable verdad pero lo bueno que aquí el tren ligero no llega a donde tenemos que ir así nos deja cerquita verdad aunque vamos a tener que caminar como 5 cuadras panteoneras si pero no le hace todo menos eso verdad todo fuera como eso mínimo ya no me voy a agarrar con el chofer a ver que tal nos va vámonos bueno como que hay un poquito menos de espacio verdad es como que hora pico si alguien no se baño amigues si a alguien le ruge le huele el sobaquín por aquí ay noco que cosas nosotros teniendo que sufrir ay espérate bueno total veo que andas media es peinadita mía quieres que te peine? yo te puedo peinar de que aquí lleguemos bueno en lo que va el tren ligero verdad en lo que hace sus paradas pues nos vamos a tener que agarrar verdad porque pues también nos vamos de jeta pero yo te puedo peinar si gustas si? perfecto ok acércate por favor ok amigos a ver que podemos hacer me encanta el nuevo color de tu cabello la verdad es algo muy bonito así que mira que mira volteese nunca ha visto este color en su vida no conoce lo que es la moda ay amiga perdóname no no me voy a alterar te lo juro es que estaba como que criticando a mi ex que le importa porque él está pelón me voy a calmar ok a ver seguimos aquí revisando vamos a ver que vamos a hacer por qué vamos a ver ay hay parada agarrote ok ay lo bueno que ya se está bajando gente si yo creo que el apestoso también ya se bajó porque ya no huele tanto agua chile si ay bueno a ver en qué íbamos bueno déjame te peino primero te voy a cepillar primero a ver qué te llego mensaje a mix no ah ok a ver si doy el celular de alguien más de aquí en el te dijeron a ver perdón es que se me estaba pegando mucho Dios, se tiene todo el tren y aquí se le ocurre un corriente no, te digo bueno, seguimos a ver no, es mi amiga no, yo no ofrezco estos servicios si no oye tu que si la peinaba ya también, hoy no más no, mix ok vamos a hacerte una trencita ay, espérate otra vez otra parada así como que me empujo al drede me empujo al drede en el mundo pero ahora en vez del camión en el tren muy bien, ya ya, me voy a calmar es que está subiendo mucha gente déjame ver si te puedo hacer como una trencita aquí bien, bien estéril a ver ay, tienes bien sedoso el cabello mira bien brilloso que te echas nada wow yo lo tengo bien reseco pasa tip si yo escuchaba que que mi tía se echaba así como mayonesa pero la andaba bien bien apestosa todo el día y ya nadie se le quería acercar pero hasta eso que si si le funcionó bastante porque si le creció el cabello amiga pero va calando andar apestando mayonesa igual que el señor del aguachile así no bueno algunos sacrificios se tienen que hacer amiga ok mira tu trenza que bonita que bonita a ver del otro lado está quedando muy bien a ver bien estéril agarro un poquito 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 que ve que ya tome una foto ya lo traigo ya lo traigo amiga ya ya es que sigue de bobo así se le van a salir los ojos como que nunca ha visto este color en su vida o ha de querer que lo peine pero pues está pelón como lo voy a peinar a ver vamos a ver por aquí por aquí por aquí por aquí bueno voy a relajarme porque luego no me sale bien aquí el peinadito que te voy a hacer oye amiga yo le hacía estos peinaditos a mis muñecas antes no más que sí no más que sí que a veces me desesperaba y pues les cortaba a veces el cabello cuando no me salían pero no te lo voy a cortar a ti como crees no sí tengo una barbie ahí pelona sí pero es mi favorita sí se llama Stephanie sí bien pelona ella pero es feliz bueno ya menos vamos a llegar hay que alistarnos antes de que se suba más gente a ver ay qué bonito qué hermoso me encanta amiga tiene espejos no en serio en serio o sea no estoy bromeando contigo ahorita vi movimiento aquí y por acá ahorita sí en voz baja verdad para que nadie sea oyente aquí en el en el trae ligero pero si tienes vio uso así déjame nomás buscar rapidito y no que se va a la gente aquí déjame tener aquí aquí entre bueno amiga híjole con quién andabas juntándote amigas ¿eh? este juego andabas allá con la Paula y ya te los pegó ¿ves? sale cara la traición amiga mira mira hijo que esto tampoco tú acá 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 yo voy a revivir las agentes así están medio así las que voy a salir Amiga Amiga no te caigas A ver amigas, ajárate otra vez, tenemos parada Llevamos otra esta sin esperate Buenas tardes Si hay que disimular Hay que disimular amiga Que nadie sepa Que nadie sepa tu sufrir Es un secreto Que tu mirada Y tus ojos Un presentimiento No te creas amiga Todo va a estar bien Ya me lo vamos a llegar La estoy peinando Si La estoy peinando Si Peinando Peinando A ver si veo algo mas A ver Que ya no hay casi gente amigas Cuidado Hasta aqui en el flequillo Tienes amigas Se van cayendo por aqui 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 Por aquí Por aqui Poraut Por aquí Cuidado Te sigo viendo como Cuatro lindres a mi A ver, no te muevas, please Si, es que Es parte del proceso Ay amiga Peínate y peínate Bien estetic, tú bien guapa y con pe ojos Ay no Pero bueno, se me hace que esta es la estación Vámonos Vente, vente